Este fin de semana asaltaron el departamento de Guillermo Moreno. El delincuente quedó detenido con plata, lajas. Entró, se tomó un champán. Bueno, una cosa increíble. Está trabajando allí Carola Suárez. Carola, el gusto de saludarte. Vemos que está Guillermo Moreno también. Buenas tardes a ambos. Guillermo, buenas tardes. Bueno, y fue un robo que ocurrió ayer domingo cerca de las 7 de la mañana. Afortunadamente Guillermo Moreno recuperó las cosas. Cerca de 40 mil pesos, algunas joyas que él nos contaba que eran recuerdos, recuerdos de su mamá. Pero bueno, esta persona está detenido y estamos con él para consultarle si conocía previamente a esta persona, la había visto aquí en el barrio. Supongo que cuando la vuelva a ver la reconoceré. Ahora no la sé. Vive acá al lado en el hotel Lindero con mi departamento y bueno, se descolgó por la medianera y después no podía salir. Así que se dedicó a abrirme un champán que tenía el recuerdo ahí de la vieja bulonera gata que me habían dado. Te acordás en la época que los negocios ganaban plata. Viste que ahora no ganan plata. Pero cuando ganaban plata, generalmente los gobiernos peronistas ganan plata, para fin de año reparten algunas bebidas a los proveedores, a los clientes. Bueno, ese lo tenía desde hace 30, 40 años. Así que lo abrió, se tomó, todavía debe estar en el baño porque se tomó eso. Se tomó un oporto que tenía, qué sé yo, más de 40 años, al sol, porque es en el jardín que está esto, al lado de una parrilla. Así que supongo que debe estar más tiempo en el baño que en la cárcel. ¿Pero fue a tomar o a robar? Pero bueno, son las cosas que pasan. ¿Qué tal, Guillermo? Las joyas son las trabas de mi corbata y esas cosas. Guillermo, ¿me está escuchando? A ver, me parece que tiene la cuca. Sí, perfectamente. Ah, ¿cómo le va? Le habla su tocayo, Andino. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ahí está. ¿Qué tal, cómo está? Y Cherraci también. Sí, señor, también. A ver, Guillermo, vamos al hecho primero policial. ¿Cómo le entraron? ¿Le violentaron la puerta? No, no, saltó por la medianera. Seis metros. Es mucho más fácil descolgarte. Después cuando te tenés que subir, tenés que estar en el medallero olímpico. ¿Cómo hacés para subir? Cuando se vio que no podía subir, rompió un vidrio, entró a la casa, intentó salir por la puerta, pero no pudo. Y bueno, se quedó ahí. Ya después se dio cuenta que se tenía que dedicar a relajarse y se quedó ahí hasta que vino la policía. Ajá. Por suerte usted no estaba, tengo entendido. No, no, no estaba. Me había ido a la casa de un amigo a comer un asado, nos íbamos a quedar a dormir ahí y así fue. A las 7, 7 y cuarto me empezaron a llamar y nos vinimos para acá. Usted vive... Pero hasta que llegamos ya estaba todo solucionado. ¿Vive solo allí o con algún otro familiar? No, pero ¿cómo? ¿Con esta cara voy a vivir solo? No, por eso, pero le estoy preguntando... Vivo con mi mujer, ¿cómo voy a vivir? Pero por eso, Guillermo, por la fortuna de que no hubiera nadie. No sé, no conozco su... Sinceramente no conozco su vida. No, no, estaba... No, estaba con mi señora, no, estaba con mi señora. Bueno, bueno. No, no, ¿cómo voy a vivir solo? No, está bien. No, el hombre no estaba para vivir solo, es muy difícil, vivir solo es muy difícil. Total. No, no, no. Vivo acá desde hace muchísimos años con mi señora, ¿no? Está bien. Pero aparte no es recomendable vivir solo. Por supuesto. No, no. Por supuesto, por supuesto que no. Y ahora, leí por allí también que se salvó la sidra del 50. Sí, esa sí, la del general, sí. La que repartían el general y Eva en esa Navidad de Felices que tenía nuestro pueblo y que esperemos que algún día volvamos a tener Navidad de Felices, ¿no? Ajá. Cuando haya un gobierno peronista vamos a volver a ser felices. Bueno. Por suerte se está terminando esta desgracia que tuvimos estos cuatro años, ¿no? Yo sé, Guillermo, que usted quiere hablar del tema, entonces ya que vamos a atravesar esto, este policial que por suerte no tuvo consecuencias. No, yo hablo de lo que ustedes quieran. No, 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 por eso. Pero quiero tener, ya que estamos hablando de esto, y que afortunadamente recuperó las cosas que le robaron. ¿Recuperó? Sí, sí, me devolvieron la plata, que era la diaria, la que tenés para el día a día. Y tenía las trabas, los gemelos y algunas cosas de mi madre que falleció, que eso en general se las llevan las nietas o mi hermana, pero alguna cosita me quedé yo. Y era un anichito, una cosita menor, bueno. Bien, bien. Me lo devolvió toda la policía que trabajó muy bien, ¿eh? Y el delincuente... La gente de la 18 trabajó muy profesionalmente, estuvo bien. Sí, ¿y el delincuente está detenido? El delincuente es un tarambana, sí, un tarambana, bueno. O sea, qué querés que diga. Ahora, Moreno... No era evidentemente un hombre del oficio. Moreno, Graña le habla, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué hace, Graña, cómo andás? Bien, a ver, hay una parte que no entiendo en todo esto. ¿Quién lo encuentra al ladrón? ¿Lo encuentran ustedes? ¿Ustedes entran a su casa y se encuentran al ladrón adentro? Los vecinos. ¿Los vecinos dicen que dos ladrones adentro? No, 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 los vecinos. ¿Y quién le abre la puerta? Claro, porque yo vivo en planta baja. A la policía, digo. No, yo vivo en planta baja. La encargada del edificio. Porque yo vivo en planta baja y el vecino del primer piso empieza a sentir ruido, lo ve desde la ventana de su cuarto y es el que llama a la policía. Llega la policía, súbenlo, ven, ven que está ahí, ven que está tranquilo, que está chupeteando y cuando ven que se tranquiliza, le preguntan a la portera si tiene la llave, le dice que sí, porque la tiene, gente de máxima confianza nuestra. Entran y bueno, ahí lo agarra. No estaba armado, no tenía... Lo que pasa es que pudo entrar porque se descolgó. No, no, no. Había quedado en su casa siendo un gran hermano, digamos. Claro, claro, claro. Y de paso encontró la bebida y empezó a darle. Lo que no se dio cuenta es que era bebida de muchísimas décadas, con muchos veranos encima, así que te imaginas la degradación que tenía esa bebida. Era bebida de muestra, la que pones al lado de una parrilla para que decores solamente eso. Y el muchacho la vio y la empezó a tomar y así estará hoy. Yo calculo que hasta dentro de dos o tres días va a estar complicado de la panza. Bueno, vaya su preocupación por el delincuente. Guillermo, a ver, hablando de bebida, el 27 de octubre...